Están aumentando los casos, seguimos con el brote de dengue. Es importante seguir con todas las recomendaciones para COVID, pero también acordarnos que todavía tenemos circulación de dengue. Si bien está empezando a mesetarse para ir bajando dengue, es importante que todos los días estamos teniendo nuevos diagnósticos de dengue. O sea que hoy tenemos en corriente entre 10, 18, 19 pacientes diariamente en diagnóstico para ir bajando. Pero si no tomamos las medidas hoy, estos casos van a continuar. Es importante cortar el brote ahora, entonces nos preparamos al 100% para la prevención de coronavirus. Así que recordemos nuevamente las medidas de prevención que tienen que ver con evitar que nos piquen los mosquitos, ahora que estamos todos en casa, los que pueden estar, hacer realmente la limpieza de la casa, eliminar los criaderos, hacer una minuciosa revisión de nuestro patio, de nuestra casa y eliminar los criaderos. Y el uso del repelente, seguimos trabajando fuerte en eso. La gente que tiene síntomas de dengue, ¿tiene que ir al hospital, se queda en su casa aislada? No, el que necesita atención médica se va al centro de salud. Eso se sigue trabajando de la misma manera, el diagnóstico se sigue haciendo en el laboratorio central, con muestras derivadas o con pacientes según la necesidad. Y los casos particulares que requieren alguna atención especial, algún plan de hidratación debido a la fiebre que produce dengue, ingresan a los hospitales. Doctora, ¿se espera que este brote supere el récord del 2016? Sí, este brote ha sido muy especial y seguimos teniendo la circulación de los dos serotipos, con un riesgo muy alto de tener dengue grave. O sea que se habló ya en principio que iba a ser cinco veces más de lo que se veía viendo en los otros países. Así que nosotros estamos siguiendo y viendo la evolución de este brote con las mismas características que lo han tenido Brasil y Paraguay y que lo siguen teniendo. Todavía no hemos superado a lo que ha sido el 2016, pero estamos yendo, acercándonos a lo que ha sido el 2016. Pero si el meseta, ir bajando. Pero depende de cada uno de nosotros. Lo mismo que en prevención de esta patología nueva respiratoria, esto depende exclusivamente de nosotros. Evitar que nos piquen los mosquitos y eliminar los críos.